Desde que falleció mi esposa me he sentido muy solo, pero contigo es diferente, tú me das esas ganas de seguir vivo. No, 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 lo siento, pero yo no me puedo casar con usted, Braulio. Les dejo sus postres. Gracias. Ay, nunca me habían traído un postre con un globo. Bueno, eso lo podemos solucionar en este momento. Ay, ¿cómo? Muchas gracias. 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 Mira, pues... Ay. A ver. A ver. ¿Lista? ¿Qué? Ahí va, ¿eh? ¡Ah! ¿Y eso? Pues esperé hasta el postre porque pensé que no habría nada más dulce que te casaras conmigo, Liliana. Ya no puedo resistir sin compartir mi vida contigo. ¿Aceptas ser mi esposa? ¿Casarnos? Sí, los dos nos amamos. ¿Por qué no estar juntos toda la vida? Pero no lo sé, Omar, esto es tan sorpresivo. ¿Qué pasa, Liliana? ¿Por qué no aceptas ser mi esposa? Por favor, Omar, lo hablaremos en mi departamento. Este no es el lugar. ¿Ahora sí me vas a decir por qué no te quieres casar conmigo? ¿Ahora sí me vas a decir por qué no te quieres casar conmigo? Y el matrimonio es un paso que no se toma a la ligera. Pues sigo sin entenderte, Liliana. A ver, los dos somos adultos. Yo te puedo ofrecer un porvenir. Pero sobre todo, sobre todo nos amamos. ¿Qué es lo que te impide que me aceptes como tu esposo? Ya, por favor, déjame pensarlo. Te repito que el matrimonio es un paso definitivo. Y además, quiero hacer las cosas bien contigo. Hago unos días para darte mi respuesta. Está bien. No te voy a presionar porque no te puedo obligar a que te cases conmigo. Pero solo espero que recapacites y valores nuestro amor. Con permiso. Te lo dije, papá. Liliana te engaña y no me quisiste creer. ¿De dónde sacaste estas fotos? ¿Acaso eso importa? Lo único que debería importarte es que tu mujer te es sin fiel con alguien más joven. Liliana se revuelca con cualquiera. ¿Qué te pasa? ¡Cállate! No voy a dejar que hables mal de mi esposa. No estoy hablando mal de tu esposa porque te estoy diciendo la verdad. ¿Qué vas a saber? Así que te exijo que borres esas fotografías y que no se las muestres a nadie. ¿Y qué? ¿Vas a ser como si no hubiera pasado nada? ¿Como si tu flamante esposa no te fuera infiel? Ese no es asunto tuyo. Así que borras esas fotos y no vuelvas a decir nada del tema. Liliana. Maldita Liliana. Si no fuera porque la amo tanto. Cásate conmigo, Liliana. Desde que falleció mi esposa me he sentido muy solo. Pero contigo es diferente. Tú me das esas ganas de seguir vivo. No, no, no. Lo siento, pero yo no me puedo casar con usted, Braulio. ¿Por qué no? Yo te puedo ofrecer todo lo que necesitas. Y así lo ha hecho con mi abuela y conmigo desde que falleció mi abuelo. Y estoy muy agradecida con usted. Pero eso no significa que lo ame. Te agradezco que seas sincera conmigo. Pero no impide que nos unamos. Que estemos juntos. Estoy seguro que con el tiempo llegará el amor. ¿Y si no es así? Porque a pesar del tiempo que llevamos de tratarnos, he aprendido a apreciarlo. Pero no sé si lo pueda amar. Yo sé que lo harás porque me esforzaré todos los días para que llegues a amarme. Por favor, piénsalo y no me rechaces todavía. Oye, ¿qué locura estás haciendo, eh? Tu abuela me habló para decirme que estás perdiendo la razón. Ay, al contrario, no. Por fin he recuperado la sensatez. Y por eso me voy en este momento. Tú no te puedes ir. ¿Sabes por qué? ¡Porque eres mía! No, Braulio. Tú y mi abuela me trataron como si fuera una mercancía. Pero ¿sabes qué? No lo soy. Ahora comprendo que no hay dinero suficiente que me pueda comprar. Pues yo lo hice, te compré y eres mía, solo mía. ¿Entiendes? No, te pertenezco. Yo no le pertenezco a nadie y nada va a impedir que te deje. No te vas a ir. ¿Entiendes que no te vas a ir? Tú me perteneces. ¿Sabes por qué? Porque eres mía. 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 ¡Ah! 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 Ay, Lilianita, ahora sí hiciste enojar a mi papá, ¿eh? Hasta casi escucharon tus gritos. Ya no tienes de qué preocuparte, será la última vez que me veas. Qué bueno que entendiste que en esta casa sales sobrando. Y ahora que te vas, todo el dinero va a ser para mí. Ay, por mí puedes quedártelo, no pienso seguir un día más en esta casa. Ay, lástima, no voy a quedar con las ganas de que seas mía. Eres despreciable, hija. Podrás quedarte con todo el dinero de tu papá, pero no vales un peso. Me das las cosas. Mira, no voy a permitir que me vuelvas a la niña de esa forma, ¿me entendiste? Oye, no toques a mi mujer. ¿Qué? ¿Vas a preferir a esta que a mí, que soy tu hijo? Lo dices como si realmente te importara que fuera tu padre. Lo único que te interesa es mi dinero. ¿Y tú? Tú no puedes dejarme. Te necesito, Lili. Quédate, por favor. No, ni loca, ni loca me quedo aquí. Yo nunca te he amado y nunca te amaré. Al contrario, cada día te he detestado más. ¿No? Por favor, Lili, quédate y trataremos de solucionar todas nuestras diferencias. No, jamás, jamás. Déjala, papá. No vale la pena. Por seguro que valgo más que tú. Ya me voy sintiendo libre y lo único que tengo que agradecerle a tu hijo es que él me abrió los ojos. Y Dal fue quien me demostró que tú me habías comprado con mi abuela. Así que sigan ustedes dos juntos, sufriéndose en su odio. Por favor, Liliana. Liliana, no te vayas. ¿Por qué le dijiste a Liliana que la había comprado? Porque era lo mejor. Eres un mal hijo. Lo único que siempre te ha interesado es mi dinero. Pero no vas a recibir ni un beso de mi parte. Y quiero que te largues hoy mismo de mi casa y que no me vuelvas a buscar. Y así fue que me casé sin amor por consejos de mi abuela, que lo único que quería era venderme. Me cuesta creer que haya mujeres que prefieran el dinero que a su familia. A mí también me duele mucho que mi abuela me haya vendido. Pero no la culpo por completo porque a mí me faltó el carácter para negarme a esa boda. He cometido muchos errores en mi vida. Pero el que más me duele es haber lastimado a Omar. Su hijo es un hombre bueno que no se merece que yo lo haya engañado. Mi hijo está muy dolido y dice que jamás te va a perdonar. Pero yo sé que él no te ha dejado de amar. Mi hijo sufre más por no estar contigo que por la mentira que le dijiste. Yo nunca más le volveré a mentir. Pero es que ahora, ¿cómo puedo lograr que Omar me vuelva a aceptar a su lado? Siendo sincera con él, mi hijo es noble y él te sabrá comprender. Pero tienes que hablar con la verdad. Porque solo la honestidad y la verdad es la base de un verdadero amor. Hoy quise consentirte y te compré los tamales oaxaqueños que tanto te gustan. ¿Eso quiere decir que algo más vas a pedir? Yo no te voy a pedir nada. Solo quiero que esta noche en especial te sientas muy apapachado. Déjame abrir. ¿Qué haces aquí? Discúlpame, hijo. Yo estuve de acuerdo en que Liliana viniera a hablar contigo. Lo único que quiero es que seas feliz. Yo sé que Liliana es tu felicidad. Así que por favor, escúchala. El país El país El país El país ¡Gracias!